El día de hoy es un tema para ponernos en los zapatos de los niños con TDA. El día de hoy es los niños y los adultos. Para los que no tienen su cámara encendida, pero si tienen ahí las reacciones, les preguntaría quiénes de ustedes tienen TDA. Como adultos, quiénes de ustedes tienen TDA. Levanten su mano, pongan una manita, porque no es lo mismo estar en esta, tener este trastorno o esta condición, que tratar de entender al que está junto a nosotros en este trastorno y en esta condición. Y entonces, bueno, veo que por aquí somos tres ya, entonces vamos a tratar de que todos los demás nos puedan entender y nos puedan saber por qué muchas de las veces reaccionamos como reaccionamos. Disculpa, Adriana, no sé si solo a mí, pero está silenciada. Gracias, Vero. Fue un ejercicio un poco a propósito. Les voy a explicar por qué apagué mi micrófono. Lo apagué porque en muchos de ustedes se generaron diferentes situaciones. Algunos se enojaron, otros pensaron que yo estaba mal porque cómo apagué a propósito el micrófono. Otros empezaron a desesperarse porque yo moví las manos y no sabía qué estaban diciendo. Este es un poco o mucho lo que sienten nuestros chiquitos. Nosotros damos una instrucción y ellos no entendieron esta instrucción. Solo vieron que movíamos las manos, calentábamos, incluso que nos enojamos. Algunas mamás me dicen, es que hasta que no grito no me hace caso. Justo es que no está llegando esta información. ¡Gracias!